Patricia Robles, Teniente Coronel y Comisionada de la ONG, International Police Commission, brinda charlas preventivas en varios centros educativos de la provincia del Guayas. En estos momentos estamos previniendo a los chicos en todo lo que es desastres naturales, para que ellos tengan conocimiento de cómo actuar en un momento de un terremoto, un sismo. ¿Hay una aplicación estándar en este aspecto? Sí, ha habido un cambio en cuanto a lo que los alumnos antes salían con las manos en la cabeza, pues ahora se ha cambiado eso a que los alumnos salgan inclinados y con las manos sueltas, para en el caso de que haya algún objeto o algo que les vaya a caer en el cuerpo, ellos tengan las facilidades de cómo moverse y tener las manos libres. Esta labor la desarrollan, explica Robles, en los planteles donde son requeridos. Nosotros damos las charlas en las unidades educativas, o donde nos las hagan saber para nosotros apoyarlos durante el año lectivo. ¿Durante todo el año? Durante el año lectivo, sí. ¿Cómo les ha ido aquí? ¿Ellos aquí ya tenían un conocimiento preliminar de esto? Claro, ellos sí, tienen estas nuestras sedes de la institución de IPC, pues estamos colaborando aquí con cómo ayudar aquí en la unidad educativa. La ONG International Poly Commission cuenta con algunas sedes en la provincia del Guayas. Aquí en Milagro aún no, pero en el 26 sí tenemos una escuela donde estamos capacitando y ellos están preparados para cualquier desastre natural. Cuénteme un poquito de la institución. Mira, nosotros somos una entidad de rescate, nuestra sede es en Filipinas, y pues tenemos ya aquí dos años en nuestra institución en Ecuador y tenemos ya también una división en el Guabo, que es la segunda división, y la tercera división que es en Guayaquil. En el Ecuador esta ONG tiene un considerable número de miembros listos para ayudar a la comunidad cuando se presentan situaciones adversas. Vicente Pello, Telemilagro.